Es el amor Fuerza que hace la vida Es la muerte Vida negada sin dolor Amor y muerte Vida y no vida Mañana de esperanza Y días Todo lo vivo muere Todo lo muerto calla Y en la noche del mundo Solo persiste Más allá de la muerte Corazón sin dolor Más allá de la muerte Más allá de la muerte